Corazón, a través de esta canción, quiero decirte Sé que nada pasará si mañana no me ves Y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti Que no se siente mal y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza